En marzo todo un calendario para las personas naturales que estaban en régimen general y emprendedor y ahora estamos recorriendo los plazos para las sociedades como tal. De acuerdo al cronograma establecido por la administración tributaria, quienes posean su RU con dígito 1, su plazo vence este 10 de abril. Número 2 hasta el 12 de abril, para el número 3 hasta el 14 de abril, para el número 4 hasta el 16 de abril, para el 5 hasta el 18 de abril, para el 6 hasta el 20 de abril, para el 7 hasta el 22 de abril, para el 8 hasta el 24 de abril, para el 9 hasta el 26 de abril y para los que terminan en cero, el noveno dígito de cero, hasta el 28 de abril. Estas fechas son referenciales del final del plazo y se deben considerar como tales. No tienen que esperar ese día para poder hacer la declaración, sino que pueden realizarlo durante todos estos días hasta ese día que es el día puntual. Por otra parte, se recuerda a los contribuyentes que hasta el próximo 31 de julio se pueden acoger al proceso de remisión vigente. Sobre esto hay datos positivos en la zona 7. En la actualidad tenemos un total de recaudación de remisión y remitido como tal, 43 millones 198 mil 332 dólares en la zona 7 como tal, de una cantidad de recaudación de unos 105 millones 630 mil dólares como tal que se tiene como meta. Es importante recalcar que en el proceso de remisión existen dos categorías claramente establecidas. Lo determinado por el SLA y lo autodeterminado. Lo autodeterminado significa que yo mismo he declarado mis impuestos. De eso tenemos 15 millones para hacer una remisión y de lo determinado por el SLA son 27 millones 796 mil 252 dólares. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo. Gracias. Gracias. Gracias.